¡Qué guapa, eh, de ella! Día de emociones, día de emociones, septiembre. Parece que se han acabado las... Gloria Serra viene luego, la voz de investigación. ¿Pero qué hace este zumba, oh? Es lo que me pregunté cuando vi a este australiano en el hormiguero haciendo esta locura entre un millón de voltios. Señoras y señores. Igual es eso, la tiraste toda. De las formas hay que tener un poco cuidado porque los niños podemos ser un poco mentirosos. O sea, yo montaba una, lloraba, bueno, con ganas de vomitar. Uy, 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 en el programa de Jimmy Fallon es este, mira. Claro, claro. Qué pena que no esté hoy, Miki. Será divertido el momentazo de Ana Morgat. Que se ha echado. Yo desde que veo Juego de Tronos, que se pasan el día envenenándose, yo solo bebo leche si la he ordeñado yo misma. Sí. Ahí tengo la vaca, metida en la nevera, al lado del limón seco, ahí está. Bien, vamos a... Oye, antes se mojaba el chupete en... En coñal. Pero que esto sabemos ya que para los niños no es tipo de padres que han criado. Pero lo que ya le lo recomienda a los médicos, si tú te fijas por lo que sí hay... No os olvidéis de los padres. Correcto. Lo que decíamos, que la vuelta... Ha dicho revisad vuestras, 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 con V, carteras, no las de los demás. ¿Me puedes devolver mi monedero? Solo estaba intentando ahorrarte el trabajo de buscarlo, que los números son muy pequeños. De verdad. Anda, toma, desconfiada. Este me lo quedo. Porque aunque sea de 50 voy a revisar mejor el número de serie porque nunca se sabe. Claro. Es un favor que te hace, así no lo tienes que mirar tú. Tómatelo así. Es una alegría tenerlo a mi lado. Si has oído la expresión, ya lo has visto, pues ya lo has visto. Sí, ¿verdad? Era de Andalucía directo. Esta muchacha que podía cubrir. Ostras, qué guay, de verdad, con lo que molan los 60. Bueno, a ver, por lo que me han dicho, que de aquí el único que lo vivió fue Francisco. Escucha. Porque tú en esa década estabas en la universidad trabajando. Eres tan graciosa. No es una broma. No, estaba trabajando yo. Ah, vale. Es que lo tuyo ha sido nada. Es que si no me preguntas, yo no sé cuándo meterme. Es que lo único, lo único que... Lo cuento. El juego de hoy es poner cara sin reírse. Y a él, pues, jugarán el propio Fallon. Y el protagonista de Mad Men y de mis fantasías más secretas, Jon Hamm. Hasta poniéndose feo, está guapo el jodio. Consiste en poner caras feas. Algunos de vosotros ibas a jugar con ventaja. Oye, perdona. No, a ver, es que claro, si pongo a Fran aquí que o a nene, pues... Vamos a ver. Ay, que me he librado. Es que como le gusta tanto yo. O sea, que tampoco... El suelo del real te quiere decir que hay un ambientazo ahora mismo. Leslie Lorry, es decir, como los actores Hugh Laurie y Leslie Nielsen. O sea, vamos, el nombre... Y esto lo está viendo mi madre. Ha sido niño, Kike y yo sabemos de lo que hablas. Sí, ha sido muy inquietante porque en un momento de la frase has dicho... Yo no sabía si suena muy grande porque tienes compañeros que están pensando... ¿Está compañera? ¿Qué me crees? Sí, exacto, corre por eso. Ay, pobre madre. Bueno, pues vamos a seguir pidiéndote colaboración pero con tu voz porque queremos seguir con el estilo Gloria Serra porque cualquier imagen gana y vamos a comprobarlo. Vamos a ponerte las típicas imágenes de YouTube y tú tendrás... Toma, toma asiento. Aquí está lo que necesitáis para el juego de la semana de hoy. Yo con Ana no me voy a reír mucho. Te salen baratitos. Oye, perdona. Vamos, locura, hemos comprado unos espejos. ¿Qué es tu sección? Sí, soy yo. Soy yo. Estoy riendo. ¿Tenéis cinco segundos para preparar la cara? ¿Pero se puede mover la cara o no? Bueno, han pasado los cinco segundos. Espejos abajo. Cara. Me estoy diciendo el personaje. Pasaron los cinco segundos. Espejos abajo. Para el segundo. Le damos otro punto a Cristina Pedroche. Pero ¿por qué era el emoticono con un ojo cerrado? No, porque me río como por dentro. Por ejemplo, hipopresivos, te lo juro. La siguiente cara va a necesitar de mucha creatividad. La que viene ahora supera la del Pedro. Venga, la última. La última que puede ser el empate. No, si yo ya llevo mal, ¿no? Claro. Pero si Ana gana este punto, estaríais en empate. Tengo que ganar. ¿Vale? La cara de que te dicen que lo que acabas de comer era rata asada. Venga. No, es más rata. Ah, no, es riquísima. Ahora me voy a merendar una. Eso le pones una salsita así buena. Wasabi. Así. Choc, choc. Bueno, lo dejamos aquí. Venga. No, 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 no.